Ángeles Ángeles, Luis Balbuena y el ex pelotero de los Astros de Houston, José El Hacha Castillo, murieron en un accidente automovilístico el jueves en una carretera entre los estados Yaracuy y Lara. Los dos jugadores de los Cardenales de Lara viajaban desde Caracas a Barquisimeto, en el noroeste del país, luego de un partido disputado este jueves en el parque de la ciudad universitaria de la capital venezolana. Según reportes policiales, se trasladaban en un vehículo marca Toyota Fortuner, color blanco, placa AD668SB, y el accidente ocurrió tras chocar con una piedra que se encontraba en medio del camino. En el hecho también se encontraban el pelotero Carlos Rivero y el chofer del vehículo, quienes sobrevivieron al volcamiento. Luis Balbuena jugó 11 temporadas en las mayores, comenzando su carrera en 2008 con los marineros de Sidley. Jugó para los indios de Cleveland, los cachorros de Chicago, los Astros de Houston y Los Ángeles. Con los angelinos jugó por última vez durante la temporada 2018. Registró un promedio de bateo de 226 con 114 jonrones y 367 carreras impulsadas durante su carrera. Por su parte, José El Hacha Castillo jugó cinco temporadas en las mayores, de 2004 a 2008. Comenzó su carrera con los Piratas de Pittsburgh y luego se mudó a los Gigantes de San Francisco, antes de terminar con los Astros de Houston. Registró un promedio de bateo de 254 con 39 jonrones y 218 carreras impulsadas durante su carrera profesional. ¡Gracias!